Muchas gracias, presidenta. Bueno, dos previas. La primera está muy bien. A mí me alegra escuchar a la derecha hablando de transparencia, porque así dejará de borrar discos duros y darles martillazos cuando pillan a alguno de los suyos robando, seguramente. Y me alegra que denuncien el hecho de que la izquierda, entiendo que nosotros también estamos ahí, pues controlemos las redes. Porque como todo el mundo sabe, Twitter y WhatsApp está lleno de tricolores, de esteladas, de martillos, de hoces, ¿no? Todo esto. Es terriblemente absurdo. Lo malo es que hay gente que se lo compra. Hay gente que se lo compra. Y creo que tenemos que hacer una reflexión por la gente como Trump o Bolsonaro han llegado al poder en base a eso. Y está todo en la magnífica serie La Voz Más Alta, que explica la historia de Fox, Roger Ailes, todo esto. Y es que aquí habitualmente cito a Marx y a Allende, gente así, o voy a citar a Jorge Javier Vázquez, que dijo el otro día aquello de qué pinta aquí Pablo Iglesias, ¿no? Pues qué pinta aquí este ataque a Esquerra. O sea, qué pinta aquí. Usted habla de incomodidad. ¿Usted estaba cómodo con el modelo Barcelona? ¿Estaba cómodo cuando ha dado que ahora fue alcaldesa gracias a los votos de facto de Biles? De un tipo que lo que hizo fue exportar a miles de gitanos. En frente, ¿estaba cómodo? ¿De qué sirve que yo le diga esto aquí? ¿Estaba cómodo cuando Podemos le quitó a la alcaldía, a las CUP y a Esquerra Republicana para liarse con el PSOE? Seguramente no. ¿No? ¿De qué sirve que usted aquí me diga aquello de más Tarda y menos Torra? Ok. Es como si yo le dijera más Managall y menos Biles. ¿No? No sirve de nada. Aplauden con las orejas. Ya he dicho alguna vez. Así que no sé qué viene. Le pido que no lo haga más, por favor, porque sabe lo injusto y lo tramposo de todo esto. Señor presidente, estoy de acuerdo con usted en el tema este de que está mal eso de decir votas junto a unos, votas junto a otros. Pero es que el hecho de que ustedes hayan girado, hayan mirado, hayan pactado en definitiva con ciudadanos, para nosotros es mucho una cuestión de piel. Y nos duele sobre todo por los compañeros y compañeras de Unidas Podemos. Estamos hablando de la gente del Hotel Yedunés. Repito, Hotel Yedunés. Así le llaman a la celda, a las celdas donde están nuestros compañeros y compañeras. Te puede gustar muy poco el independentismo, te puede caer fatal. Los vas a Carmacos Forcader y compañía, pero si eres decente sabes que es una absoluta barbaridad que es tener una celda. Y es aún más absolutamente bárbaro decir que es un hotel. Esa es la gente con la que ustedes han pactado. Así que para nosotros es un tema de piel. Igual que nos digan, según qué entorno, es que nosotros estamos al lado del fascismo, de la ultraderecha, de la extrema derecha, en definitiva, de Vox. Gente que en total pedía 500 años de cárcel para nuestros compañeros y compañeras. 500 años de cárcel. Así que también les pido que no lo digan, o que según quién no lo diga. Los hechos cambian, las opiniones cambian. Ustedes son los primeros que hablan de desconfinamiento. Bien, nosotros hablamos, hablemos, pero empecemos por desconfinar la política. Y las críticas son positivas, siempre y cuando sean constructivas. Nosotros hemos criticado alguna cosa, sí, pero igual que gente tan poco sospechosa como Chimo Puig, o Chimo Puig es de Esquerra, o como Núñez Fijó, o Núñez Fijó es de las CUP. No. Y sí que es cierto que hay alternativas. Hay alternativas. Nosotros las hemos explicado. La primera corresponsabilidad, ¿de qué se trata? ¿Quieren hacerlo así? Bien, vale, hagámoslo, hablemos, dialoguemos, pactemos, como se hizo con la salida de niños y niñas. Yo con la señora Alastra hablo cada día. Se puede hacer. Pero no lo podemos arreglar todo. Y arreglamos un montón de cosas. La segunda opción es la de horizontalidad. Y sí que es cierto que hay mecanismos autonómicos y estrateles para hacerlo. Si no, ¿cómo la Generalitat pudo confinar la conca dódena o igualada? Con mutua colaboración, en definitiva, señor presidente. Con mutua colaboración. A cabo. Yo creo que hay un virus que será no tan terrible como este, pero muy terrible en el futuro, que es el virus electoral. El virus electoral. Y creo que, entre todos, tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos y que cosas como la ley nos repitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Gracias.